Soy Guillermo Pérez Picón, porque llevo corriendo desde los 10 años en karting, mi padre corría en rallies, me metió en este mundillo y hemos seguido evolucionando poco a poco y cada vez corriendo en categorías un poquito más grandes. Desde los 10 años empecé en kart y en turismos hace 4 años empecé. Hombre, me gusta el fútbol y divertirme con mis amigos yendo al cine, a cenar por ahí. Sí, mi padre siempre. Más que nada es la primera carrera que hacemos con los Garby, adaptarnos. Este circuito tampoco lo conocemos, así que adaptarnos también al circuito y ver qué tal nos va la temporada de las siguientes carreras. Está más que nada adaptarnos. Está por ver todavía. En principio vamos a hacer esta carrera y si podemos seguiremos el campeonato entero. Porque no hay tampoco mucho presupuesto para poder correr otras categorías. Esta es una buena oportunidad, son coches iguales para todos y creo que es una buena oportunidad para hacer un buen papel en esta categoría.